¿Qué mensaje hay para los Géminis de mi caja mágica que les pueda aportar alguna clase de ayuda en estos momentos? Arcoíris, buen presagio. Gran precursor del sol, pronto llegará a tu vida la prosperidad y la felicidad. Ahora abre tus brazos a la vida y agradece por lo que viene. Y vamos mis aditas hermosas a ver lo que os dicen a los Géminis. Aditas hermosas, ¿qué tenéis para los Géminis? Que se sientan conectados con este mensaje. Damas luminosas. Ellas están en todas partes y siempre te ayudarán. Si te has esforzado, te lo reconocerán. Si eres agradecido y no las enfadas. Esos deseos se harán realidad. Piden siempre algo a cambio. Promesas. Bueno, ya sabéis, esta carta siempre lo digo yo. Que son muy agradecidas estas damas. Pero también recordar que aquello que hayáis prometido lo tenéis que cumplir. Porque las promesas se cumplen. Porque si no, estas hadas se enfadan mucho. Gracias, hadas hermosas.